Estamos haciendo una inspección ya definitiva de la primera fase de este maravilloso parque que queda en el oeste de Maracaibo, que tanto le hacía falta a esta zona del municipio de Maracaibo. Juntos, como somos, un solo gobierno, un solo equipo, trabajamos juntos y ya este es el producto. Cuando se trabaja junto con amor, este es el producto. Nueve hectáreas llenas de alegría, de innovación, de lo mejor para el Zulia. El Zulia será nuestra prioridad en estas grandes transformaciones. Por eso es que vamos a seguir avanzando y vamos a seguir venciendo. ¡Venceremos! 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 ¡Gracias!